Ya, 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 for love and go Yeah ¡Viva el amor! Viva el amor y el revolcón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, a todo el mundo por haber venido. A Acelium Morales Cobarde, a La Sala, a Javi Mora y a otros, si hay más profes por ahí que no los he visto. Y gloria para todos ustedes.